Digo, por poner algunos ejemplos, todo lo que necesita importación incluido en el sector medicamentos también nos hacen llegar a uno de los importadores, las SIRAS, y las gestionamos en Nación para poder tener su aprobación y que se concrete esa importación. Bien. ¿Hay alguna demora con eso también, no? Hay cierta demora porque el cupo de dólares se va liberando de manera medida. Recordemos los compromisos también de pago que tiene la Argentina y que viene teniendo también en estos años. Entonces, la importancia de poder ir manteniendo un equilibrio entre los dólares necesarios para el pago de compromisos y también para que el normal funcionamiento del país en cada uno de sus aspectos pueda llevarse adelante.